¿Qué tal amigos y amigas? Comenzamos julio y como ya dijimos, julio va a ser un mes divertido, interesante, ya que hay muchísimos eventos de riesgo. Presentación del resultado del último trimestre, datos de inflación, más reuniones de la FED, veremos si esa recesión se confirma o no, porque ahora ya van a empezar a salir datos económicos que ayuden a confirmar lo que muchos economistas, expertos están diciéndonos, que muchos ya pensamos que la recesión comenzó, pero están esperando a ver esos datos y la presentación del resultado del segundo trimestre nos va a ayudar a entender eso. Veamos algunos datos que ya han salido y que son clave y es que el viernes Estados Unidos presentó los datos de PMI, el PMI es la producción industrial y como veis, después de un periodo, obviamente la pandemia, la producción industrial cayó totalmente, todo el mundo encerró en su casa, fábricas paradas, después periodo, bollante, subidas, gran demanda, no daban abasto y ahora lo que estamos viendo es que la producción industrial está cayendo. ¿Podría ser esto un signo de desaceleración económica? Estas son las cosas que tenemos que empezar a confirmar, prestar atención. Obviamente si la producción industrial está cayendo, puede ser porque los precios están muy altos y la demanda se está destruyendo, la gente ya no está demandando tanto, ¿vale? Las empresas están teniendo un inventario más alto, con lo cual no necesitan seguir produciendo tanto, ¿vale? Esto es algo clave que tenemos que empezar a analizar estos días. Esta semana es muy importante porque salen datos de inflación de España, como veis aquí, Italia, Francia, Alemania, toda la zona euro. Por ejemplo, ¿y si esa inflación es más alta que los meses anteriores? Pues vamos a ver a todo el mundo temblar. Pero ¿y si no? ¿Y si la inflación es un poquito más baja que los meses anteriores? Empezaremos a hablar de, ah, igual la inflación ha hecho pico, ahora está cayendo, viene Esperanza, podría ser bastante positivo. Además, esta semana también tenemos reuniones de la FED, no la principal, no la que se suelen hacer a mitad de mes, donde suben los tipos, pero sí que tienen reuniones de los distintos presidentes de la FED, estarán hablando. Además, tienen la publicación de las minutas de la última reunión y eso siempre suele ser clave para los inversores y los traders, ¿vale? Entonces, muy atentos a lo que ocurra, aquí lo veis, el Funk Minutes que salen el día 6, ¿vale? Estaremos muy atentos a ver lo que nos cuentan y, como ya os decía, viene presentación de resultados, segundo trimestre, ¿qué pasa si vemos un Amazon, un Apple que nos dicen hemos vendido menos, hemos hecho menos dinero y estamos proyectando que en los próximos meses vamos a vender menos? Ahí estaríamos confirmando que la economía se está desacelerando, ¿vale? Entonces, ojo, porque julio va a ser un mes muy interesante. El mercado ahora mismo está descontando que la presentación de resultados de las empresas son malas. Pero, ¿y si luego son un poquito mejores de lo que se esperaba? Pues veremos optimismo y robotes en los mercados. Pero si son mucho peores de lo que ya el mercado piensa que van a ser, veremos, ya sabéis lo que, ¿vale? Potencial capitulación, potencial caída brutal, ¿no? Yo quiero pensar que no, quiero pensar que igual vemos números malos, pero mejores de lo que ya se está anticipando, ¿vale? Entonces, este mes viene cargadito de cosas. Yo, personalmente, me esperaría unos días, un par de semanas a ver cómo evoluciona todo esto que estamos diciendo, la inflación, lo que dice la Fed, lo que empiezan a reportar los bancos en Estados Unidos, ahora que les están subiendo los tipos de interés, lo que empiezan a reportar las empresas de tecnología, lo que empiezan a reportar empresas de comida, empresas de productos de primera necesidad, etc. Si están ganando más dinero, si están ganando menos, ¿vale? Porque eso nos va a dar claves para entender si efectivamente esa recesión ha comenzado ya, está comenzando, o si no, igual hemos dejado la inflación atrás, a partir de ahora la inflación cae, viene optimismo, energías renovadas y la gente se siente con fuerza para volver a entrar al mercado. Entonces, semanas clave, veremos qué ocurre. Bitcoin está un poquito a la espera de lo que hagan los mercados, eso es lo que yo creo. Hay gente que dice que no, que Bitcoin está liderando este mercado. Está liderando la caída, porque obviamente cuando hay miedo, pues es un activo muy especulativo, es lo primero que cae. Si vemos que la gente se anima con Bitcoin, igual vemos que los mercados se animan. Pero ahora mismo, pues lo que tenemos es un Standard & Poor's 500 que sigue en un mercado bajista, rebotes típico de mercado bajista, ahora mismo no podemos confirmar que tengamos un cambio de tendencia, la estructura es totalmente bajista. Lo iremos viendo estos días, comenta abajo y dime qué piensas. Muchas gracias a todos los que habéis comentado en el vídeo anterior sobre esa pregunta que os hacía en relación al futuro del canal. Estoy muy agradecido, de verdad que sí. Aún no he decidido qué voy a hacer, os lo contaré cuando lo decida. Muchas gracias, sigo leyendo vuestros comentarios, comenta abajo, dime qué piensas, qué debo hacer con el canal, sobre el futuro, algo que hablamos en el vídeo anterior. Dime qué piensas sobre el mes de julio, qué va a ocurrir, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado esto, has aprendido algo, dame un like. No te cuesta nada, es gratis y me apoya muchísimo, me ayuda un montón con el canal. Suscríbete, activa las notificaciones, así no te pierdas los próximos vídeos y me ayudas a crecer el canal, ¿vale? Nos vemos en Telegram, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.